El Partido Movimiento de Regeneración Nacional está listo para enfrentar el proceso electoral en este Distrito 1 de Coahuila, aseveró Francisco Muñiz, consejero de este partido. Respetando los tiempos y procedimientos establecidos ya por el INE y el YEC, Morena realizará un proceso interno para elegir entre Laila Yamile Matanos y Brenda Cecilia Martínez para determinar quién de ellas será su candidata a diputada. Yamile Matanos tiene una larga trayectoria como luchadora social de la izquierda, siempre apoyando el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Ha sido candidata del PRD y fundadora de Morena. La trayectoria de Brenda Martínez ha estado más enfocada a apoyar a las personas vulnerables con una amplia participación en fundaciones de ayuda a la comunidad en México. Es enlace de las fundaciones Paper Houses y Adonai que apoyan a la gente vulnerable en la región norte de Coahuila. Cabe destacar que la candidata de Morena se enfrentará también a otras mujeres en este Distrito, Maro Calderón del PRI y Juanita Anel Peña del PAN. UDC no tiene aún definido a su candidato. Informó desde Ciudad Acuña, Ramiro Gómez Caldera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!